El foco de esta exposición es la política exterior de Julio Roca, pero resulta imprescindible comenzar destacando la política interior de Julio Roca, sin la cual la exterior no hubiera tenido la parte de lo que tuvo y no se hubiera podido tener. Porque el vínculo externo e interno es lo único que puede desarrollar una política trascendente. No hay políticas trascendentes internas y externas y exteriores sin la política trascendente e interna. Roca fue el gran ordenador estratégico del proyecto de la Nación del 80. Junto con otros notarios estadistas, él insactó a la venta de la Nación del 80. Pero tuvo aún rodeado de otros estadistas, precedido y seguido tras estadistas, es esta contra la Nación. Repárense que si tenemos la honestidad de situarnos en la época en la que se trata y no juzgar aquel entonces con los valores de hoy, varias de las cosas que promovió Roca expresan la superación de los dogmatismos opuestos que tanto daño le han causado a la Argentina y no siguen con nosotros. Aquí mismo, como bien dijo José Rey, quienes atacan a Roca lo presentan como un despiadado liberal insensible a todo lo que no beneficiará al mercado, no importa que postregar al pueblo, a la gente común. Veamos algunos ejemplos que contradicen esa creencia bastante. Primero, la ley de Guadalajara. moderosamente instalada por la idea de Sarmiento, pero el que la hace sancionar es Roca, cosa que se destaca poco. Y convirtió la educación en una herramienta formidable, como sucede en todo el mundo, para fortalecer a los sectores más desprotegidos, cosa que no hacen los liberales sin corazón. Se supone que los sectores más desprotegidos de la sociedad son mantenidos en ignorancia, no se los eduzca, porque de esa manera el mercado no se aprovecha mejor. La simple sanción de la ley de 420 es una desmentida a que Roca estuviera en favor de ser correcta. Así, los mismos estadistas que venían de derrotar al dogmatismo populista de las montoneras, al incorporar a semejante proceso educativo a las masas y letras, estaban generando los anticuerpos para el dogmatismo inverso, el dogmatismo del mercado, que en esos tiempos nunca se caracterizó por fortalecer el ascenso de las grandes mayorías. En suma, no al populismo y no al liberalismo salvaje. Como bien dijo aquí José Bréle, eludió a los dos fundamentalismos opuestos. La claridad de Vincent Perón Caratá, que aun siendo de formación militar, entendió que la educación hubiera debido acentuar, como ya se hacía en Estados Unidos, a las carreras técnicas que tenían directa relación con el sistema productivo, en detrimento de más y más latines como materia de estudio. Pero esa batalla no la pudo ganar, como probablemente todos nosotros ya nos hemos dado. En el mismo sentido, funcionó el sistema de servicio militar dedicatorio, impulsado junto con su amigo, el ministro Pablo Riquiri, a través del cual un país que tenía el 30% de los alfabetos, educó no solo a los soldados, sino a las enormes masas de inmigrantes, de tal envergadura que en algún momento el territorio argentino contaba con más extranjeros que nativos. La libertad de enrolamiento vigente hasta hace poco, surge de ese proceso, de ese mecanismo, que ayuda a una mayor transparencia en la posterior aplicación de la ley Sáenz Peña, que instaura el voto universal. El tándem de Roca Riquiri también fue responsable de profesionalizar a nuestras Fuerzas Armadas en procura de darles no solo una mayor eficiencia bélica, sino también de alejarlas de influencias políticas. Y por eso es que los actuales enemigos de Roca no pueden contestar el argumento. Y en los manueles de enseñanza oficiales de los otros días se opta por invadar a Roca, que aparece mencionado una sola vez. En los manueles oficiales aparece mencionado una sola vez. y exclusivamente caracterizado como un asesino de apiadado de indígenas. Se guarda absoluto silencio sobre su participación en la ley N420, la herramienta más importante que contó la Argentina para después hacerse en la red siempre. Después, en 1930, regresa uno de los dos fundamentalismos, en este caso el liberal, de que lo libramos parcialmente en 1983, entre 46 y 55, y esperemos que definitivamente en 1983. En este momento padecemos otra fuerte onda del fundamentalismo opuesto, del populista. Con la federalidad republicana, esa que aprendimos con la ley N420, y tratamos de experimentar con leyes democráticas a esa especie, se encuentra otra vez amenazada. Los argentinos pendulamos entre extremos y no conseguimos establecer un punto medio entre esos dos fundamentalismos. lo mismo sucedió con Roca, con la ley de la legislación laboral, y el proyecto de Código de Trabajo, con la participación del DLMAC, que el Congreso nunca aprobó, pero que hubiera sido de importancia significante a la ley de control. Proca y varios estadistas de notable desempeño, se propusieron llevar a la práctica la realidad la argentina que había concebido el verde. Se trata de unos pocos casos en que un país, primero, define cómo quiere insertarse en el mundo, y en base a esa visión de inserción en el mundo, esa visión de política exterior, organiza su militar, decide exportar al mundo y abastecer a la revolución industrial de alimentos, y a partir de allí organizan el sistema político, el sistema judicial, uso de ejército, una salomonera, paz interior y paz con los vecinos. Con ese armado, ellos pueden hacer lo que hizo la generación del 80, que es colocarnos entre los siete países con el mejor producto del mundo, en menos de 50 años. La impronta cooperativa de Roca incluyó la reanudación de las relaciones diplomáticas con la Santa Seria, que habían entrado en un conflicto serio incluyendo a Roca. Roca participó en la crisis que derivó en la crisis de relaciones y el mismo después las renovó. Varios prohombres de esa época condujeron procesos internos de pacificación, ordenamiento institucional, construcción de infraestructuras, educación en general, la preparación de un clima interno necesario para concretar ese Proyecto Nacional del Verde. Pero, aunque varios de ellos se destacaron muchísimo, Roca sobresale por su visión estratégica. Un solo ejemplo siempre citado por Rosentón Fraga. Por entonces, había una carrera de debate en cuanto a la extensión que debía darse al combate con los indios que ocupaban parte de la provincia de Buenos Aires, la papa y San Luis. Muchos de ellos obtenían que había que limitarse a expulsar a los indígenas hasta cierto punto la mítica zanja de cine. Porque hasta ese punto había tierras cultivables. Más allá de que esas tierras eran yermas, no servían. Alguien con la autoridad de Darwin, como si está siempre osentos, había decretado que la patagoria no servía para nada. Y muchos de esos prohombres decían, bueno, entonces expulsemos al indígena hasta el límite de las tierras productivas. Y al resto dijimos, bueno, es lo que había hecho Rosas. Rosas había hecho lo mismo. Y Roca, que tenía una visión estratégica superior, dijo, no. El territorio es uno solo. Y el territorio va hacia la identidad nacional. Y entonces, primero como ministro y después como presidente, encabezó y ejecutó una política de ocupación de toda la Patagonia. Para Roca, la ocupación del territorio es constitutiva de la nacionalidad. Y cuando terminó su campaña, la Patagonia, la Argentina tenía el doble de superficie territorial desde la que tenía al principio. Con 1500 muertos. Esa misma misión estratégica lo llevó, en 1906, a comprarle una base en las Orgadas del Sur que había instalado la Corona Británica. y que la Corona se estaba desprendiendo porque no le encontraba aplicación práctica. Roca vio la cultura, adquiere la base y convierte a la Argentina en el primer país que tiene ocupación a la TAPI. Sembrando una política de Estado que todos han respetado. Y la Argentina tiene una trayectoria antártica ejemplar. Cabe destacar que Roca propuso a Gran Bretaña someter a un lado arbitral el tema de las marvinas. Además, que hasta allá llegaba su visión estratégica. Porque tenía muy bien claro que si algún día íbamos a discutir la TAPI, dependía de quién tuviera la posesión de Malvinas. Que es exactamente lo que nos pasa hoy y lo que va a pasar a la próxima generación. Donde vamos a tener que discutir con la TAPI espero que con mayor suerte lo que tenemos en Malvinas. Bacificada la vida doméstica, en marcha de las instituciones de la República, Roca había asumido su primera presidencia en 1880 a los 37 años con el evidente propósito de que su política exterior se articulara con una visión interna de progreso a través de la cooperación, no del acertamiento. Los vecinos a los que mayor atención había que prestarles eran Brasil y Chile. Por lo que antes de cumplir un año de mandato se firmó el histórico tratado de límite con Chile como primer paso para descomprimir una situación muy tensa que teníamos en la corte de Chile. Con histórica persistencia, años después se volvió a firmar los famosos Pactos de Mayo que voligeraron la carrera monumentista y acordando el arbitraje de la corona británica en los diferentes límites. Con ese frente exterior razonablemente ordenado sin guerra inmediatamente procuró algo igual con Brasil comenzando por la larga resolución del conflicto de las misiones orientales que habían quedado como normalmente de la guerra y que era esencial para su proyecto de inserción. Es decir, Europa no iba a invertir en un país con la Argentina si la Argentina tenía conflictos con sus vecinos. era esencial para el proyecto nacional y no tuviera conflictos con los vecinos. Y Europa no solo ocupó para nuestro país algo de tamaño de importancia de la patagonia sino que consiguió hacerlo sin derramar una sola competencia. Y arregló con los brasileños sin guerra. entre las dos presidencias de Roca las relaciones con Brasil se han consolidado de tal manera que ya hubiera sido difícil arruinarla y se aumentó poderosamente cuando Brasil cambia del imperio a la república y Roca es el principal impulsor de que Argentina apoya ese cambio. Y quienes pasaron a gobernar en Brasil van a lograr ese accionar de Roca. La crecente coincidencia con Brasil se dio también en la primera conferencia para América por Washington consiguiendo neutralizar el accionar chileno que debería disminuir su histórica relación con Brasil. En su segundo gobierno Roca le extendió a Estados Unidos también una invitación cooperativa la misma que en Chile o en Brasil disminuyendo sin poder alinear la tensión que siempre existió entre Washington y Buenos Aires. Una fuerte disputa diplomática entre Washington y Santiago de Chile fue muy hábilmente explotada por Roca como acá lo explicó Rosento hace más. Consolidando también un mejoramiento en las relaciones con Estados Unidos. Todo sin guerra. Por ese momento había dos opciones que polarizaban la actitud que debíamos tomar frente a Chile. Una que debíamos hacer duro con Chile encarazada por Ceballos como figura prominente y otro más. Y el de los poderados con figuras como Mitri y Peregrini que proponían no ir a la guerra ni superar a Chile por desarrollo económico y habilidad diplomática. para lo cual resultaba imprescindible no meterse en ningún conflicto armado. Roca era el padre de esa corriente. se desató un debate quizás más importante que tuvo la política exterior argentina en toda su historia. en torno a lo que se conoció como el Pacto de Mayo en el cual había posiciones absolutamente opuestas de dureza y de conflicto con Chile y otra que buscaba generar intereses comunes con los vecinos y superar los conflictos de esa manera. en el recrudecimiento de las tensiones con Chile jugó un papel importante para que Roca fuera presidente otra vez. Pero el indigno que el precandidato presidencial se cobre por costado, entendiendo que Roca iba a manejar mejor en un conflicto semejante. Chile era un país de fortaleza considerable. El producto bruto chileno la comparó a la Argentina. La población era numéricamente muy parecida. Y si uno mide a los dos países en ese momento eran países que podían perfectamente combatir sin saber cómo ganar. En ese momento Chile tiene que hacer una decisión histórica acerca de si tiene que consolidar su frontera norte y las riquezas que había en esa zona o extenderse a la Patagonia. La Patagonia era yerma, no se reconocía riquezas naturales y Chile elige la primera alternativa, fortalecerse en el norte, que es ahí donde Roca reside finalmente en ocupar la Patagonia. Tiempo después del fallecimiento de Roca, no quiere, que había sido su ministro de guerras sobre discípulos y de lo personal. Reveló que él le llevó a Roca el decreto para poner las tropas en marcha e invadir Chile un 24 de diciembre del año 1901 y que en esa noche tan importante Roca le dedicó tres o cuatro horas a explicarle a Vigieri por qué hizo el error. Y le dijo algo que es válido hasta nuestros días. Le dijo, mire, si vamos a la guerra con Chile, quizás le ganemos y tengamos un triunfo que dure unos años, pero vamos a colectar el record de los chilenos para siempre. Con los vecinos tenemos que acordar y solucionar los problemas sin guerras, porque esas son las soluciones más importantes. Y tenía razón. La frontera con Chile terminó de arreglarse en el año 1999, 98 años después de esa noche de Navidad, donde firmamos con Chile y el último de los acuerdos de Mitrofes. Sin derramar una gota de sangre con un solo muerto, el teniente de Carabellero Merino, muerto en un combate irregular. Dime que tanta razón tenía Roca que al día de hoy nosotros disfrutábamos de una relación importantísima con Chile, habiendo sacado todos los primeros Mitrofes sin tener una guerra. Piénsense qué capacidad tendría Argentina para reclamar jurídicamente derechos sobre las Malvinas y la Antártida si Roca no hubiera ocupado la Patagonia. Nada más que eso. Fíjense cómo él veía tan lejos. Los problemas de Mitrofes de aquel entonces no se limitaban al sur, a la Patagonia. También se extendían al norte del país. No te había que resolver varios conflictos que realmente cristalizaban en la creación de los territorios nacionales, como lo eran protoprovincias, en Misiones, Formosa, Chaco, arriba y hacia abajo de la Pampa, en el centro de Medio, Chubut, Santa Cruz, y de la República. En 1912, en la segunda presidencia, Roca hace una monta espectacular en la política exterior de cualquier país, en este caso fue el México. y fue convertirse en líder continental de un principio con el cual enfrentó a Europa y derrotó a Europa, que es la doctrina de Bravo. En un momento en que un país americano estaba siendo físicamente agredido por potencias europeas y Estados Unidos miraba para otro lado y trataba de delincuar la situación, Roca se plantó, Argentina se plantó, y con la doctrina de Bravo le dijo, señores, esta no es la manera. Y se fue. Y eso lo hizo la Argentina de Roca. En 1904, cuando Estados Unidos promueve el tema del Canal de Panamá, Argentina, otra vez se encabeza un encorregamiento de los países de la región. Y dice, vamos a acompañarnos en ese proyecto solamente si lo hacemos en conjunto. Y lo hicimos en conjunto. Después viene, después termina su segunda presencia, en 1904, y las relaciones cooperativas con los vecinos empiezan a ser reemplazadas de vuelta por relaciones de suma cero, de conflicto permanente. Sobre todo en los años en que Talitado Ceballos se desempeñó por tercera vez con un movimiento de relaciones exteriores, iniciando un histórico duelo con el pleno Branco. Recomenzaron esas actitudes propias de esas políticas de equilibrio que practicaron los europeos tanto tiempo y que tuvieron como resultado, en el siglo XX, dos guerras mundiales con millones de muertos. Roca no quería eso. No quería relaciones de suma cero con los vecinos. Es entonces que el río Branco tantea la posibilidad de firmar un acuerdo de seguridad internacional que exige un carácter bioceánico. Todos conocemos eso, vinculando a Argentina, Chile y Brasil. Roca estaba en la inteligencia de ese proyecto y poco tiempo después estuvo listo para la firma. Se firmó finalmente, fue un éxito y al que se sumó por Uruguay. Además está a decir que la bioceanidad y la actualidad del Mercosur son la misma cosa. Ya Roca veía en aquella época, el río Branco, veía en aquella época los datos esenciales de lo que debía ser el destino de otros países, un destino bioceánico. A nosotros nos tomó hasta 1992 poner en marcha el Mercosur. Pero el ABC es el origen de eso. Apenas ocho meses después del padecimiento de Roca, terminó de instalarse la clave de módula de una política exterior de cooperación, no de conflicto. Con un futuro enorme, que está vigente hasta nuestros días. que es la cooperación y no el conflicto de otros vecinos. Claramente destacado como militar, Roca resultó ser el argentino que más hizo por evitar el riesgo de conflictos médicos con los vecinos. Años después, en una clara contiguidad del pensamiento de su padre, Roca hijo, ya muy enfermo, envía una adhesión formal al acto en que se respalda pública y abiertamente a la decisión brasileña de sumar sus fuerzas a los aliados contra el eje. y lo hace fiel al combate político de todos, hay que entenderlo. Entonces dice que una decisión como esa en lo exterior es la misma naturaleza que su mano en cuenta en lo interno en favor de la república en caseros. Destacar en tiempos como aquellos los todavía feroces enfrentamientos con el rossismo podría considerarse reciprocamente justificado. Pero desde ese momento hasta ahora, hasta nosotros, hoy, continuamos faltando una visión superadora que nos aporte una interpretación del pasado que según el caso, ya nos divida a los argentinos entre ángeles y demonios, cancelando para siempre una visión política hoy tan vigente como un juego de antiguos heridos. Eso es un retroceso. Así en años de la muerte de Roca, esto sigue siendo entre nosotros una asignatura tan pendiente como ya lo de la tripo de Roca. Decía Borges que no hay un libro tan malo que no tenga al menos una página que me deje hacerle ir. Igual pasa con las cuestiones de gobierno. Es condición de estadistas hasta que quienes lo precedieran no negaron solamente de Roca. Algo, aunque sea un mínimo de derecho bien, quien condena en totum el pasado, avanza peligrosamente en dirección es la dirección que nos aleja de la convivencia republicana, que es lo que nos pasa hoy. En momentos en que el primer deber de la ciudadanía es trabajar por su unidad interna y la cooperación externa como condiciones indispensables de la gubernabilidad misma del país. Estas actitudes no ayudan a ese proceso. Ese mensaje es el legado de Roca. Quizás por eso hoy se lo atacan tan fuerte. Porque a recordar hoy a Roca es uno que señalar cuál sigue siendo todavía hoy el camino correcto. La cooperación y la paz, adentro y afuera. Gracias.